a las manitas de la fiesta de producción de Mónica. A ver, vamos a ver. Mira, mira nada más. A Mónica Diadero. Ay, Mónica. Así es. Siempre. ¿Por qué? Porque andaba compartiendo con todos nosotros en la fiesta y que una copa y que otra copa y que tú y que yo y que... Oye, qué vergüenza. Oye, pero la pregunta es, ¿con quién andaba compartiendo el coche? ¿Quién maneja? Saludos, saludos. Con un amigo de ella que dice que nada más es su amigo. Se llama Sammy. Sammy, mi compadre. Así es, con él. Con los embarazos y el albón, ¿eh? Pues bueno, ella dice que iba bien, pero miren, aquí ustedes pueden constatar que no. Oye, se veía así. Así durmió, boliñe. Oye, ¿qué tal? ¡No, señoras, señoras de mañana seguimos con más de...